Esta es la famosa torta en sartén, rápida, fácil y con solo un huevo. Para iniciar con esta receta, vamos a necesitar 4 o 5 mandarinas. Comenzaré quitándoles la cáscara. Ya retirada la cáscara, las voy a cortar por la mitad. Antes de que se me olvide, me gustaría saber de qué país o ciudad miras nuestras recetas, para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. El saludo de hoy es para María Félix desde California, también para Blanca Rojas desde Colombia, y para Yolanda Salazar que nos mira desde Estados Unidos, gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. A continuación, en una sartén, vamos a agregar 30 gramos de mantequilla y la vamos a remover bien hasta derretirla. Ya derretida la mantequilla, agregaré 20 gramos de azúcar y removeremos para que se integre con la mantequilla. Y una vez el azúcar se haya integrado con la mantequilla, vamos a colocar las mandarinas. Ahora apagamos el fuego y dejaremos reposar para que el azúcar se impregne con las mandarinas. Luego en un bol voy a colocar un huevo, también 50 gramos de azúcar y una cucharada de esencia de vainilla. La voy a mezclar muy bien. El siguiente ingrediente que vamos a agregar es 60 mililitros de aceite y 60 mililitros de leche. Nuevamente lo mezclamos. Por último, agregaré 200 gramos de harina de trigo, una cucharada de polvo para hornear y seguiremos removiendo hasta integrar todos estos ingredientes. Amigos, esta receta que estamos haciendo hoy es súper fácil de preparar y queda increíblemente deliciosa. Estoy segura que a todos les encantará el resultado. Mira, este es el punto que andamos buscando. Ahora vayamos a la estufa a agregar la mezcla encima de las mandarinas. Y con la ayuda de una espátula de cocina, vamos a esparcirla muy bien por toda la sartén. Debe de quedar bien esparcido. Ahora encenderemos la estufa. Taparemos y dejaremos cocinar a fuego lento por 10 minutos. Pasado este tiempo, vamos a verificar que la mezcla esté cocida. Con un palillo pincharé. Y si sale seco, quiere decir que está cocida. Ahora voy a voltear la mezcla con la ayuda de un plato. Lo taparé nuevamente y lo dejaré cocinar por otros 5 minutos más. Ya ha pasado el tiempo, nuestra receta está lista. Esta receta es muy fácil de preparar. La parte que más me gusta es que no se necesita horno. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así, no olvides de seguirme y activar la campanita para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!